¿Qué pasa con el Ministro de Gestión Pública? Nos preocupa todos los hechos de inseguridad que estamos viviendo, no solo en nuestra ciudad, sino también a nivel regional. Y bueno, ponerse a trabajar juntos es la mejor manera y es el camino para poder tener realmente los frutos que necesitamos, por lo menos disminuir la cantidad de hechos. Nosotros desde el municipio tenemos un sistema de monitoreo, tenemos un sistema de control urbano las 24 horas, pero bueno, también queremos articular junto a las fuerzas provinciales, a las fuerzas de seguridad nacionales, a la justicia, para poder empezar a darle más tranquilidad a toda la población de Villa Gobernador Galvez. Entonces coincidimos en poder hacer una reunión para básicamente operativizar las necesidades que hoy tiene Villa Gobernador Galvez y la capacidad de respuesta del gobierno de la provincia y la posibilidad de articular y obtener los mejores resultados de los esfuerzos económicos y humanos que hace la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez, junto con las fuerzas de policía de la provincia de Santa Fe y las fuerzas federales. Entonces, junto con el Ministro de Seguridad, diagramar operativos para tratar de prevenir los hechos de violencia como se han dado en los últimos días en la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Más allá de lo policial, lo más importante de esta reunión es que convenimos de seguir ampliando lo que nosotros a través de estos programas estamos entregando que se traduce en cámaras de seguridad. Yo creo que con una muy buena capacitación, como lo hemos estado hablando de los operadores, vamos a adquirir un trabajo totalmente distinto para que lo podamos aplicar en la seguridad pública de la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Con la policía, los trabajos van a ser totalmente distintos y cambiantes de cómo estábamos porque cuando se hace un trabajo diariamente igual, tenemos que diagramar nuevamente la forma de trabajo de la institución policial. Así que es muy bueno, creo que hemos llegado a muy buen puerto en esta reunión y lo vamos a seguir haciendo con todos los intendentes de todo el Rosario, por supuesto, y de todo el Conurbano.